... Trinita Quiero te quiero, te quiero Qué leon Qué leon Es asalto men, es asalto ¿Viste? ¿Viste? Tengo la SCAR creo La M4 creo que tengo Sí, tengo la SCAR también La M4, tengo gente que era ahí en 300 más o menos ¿Para dónde nos vamos? Eh Eh, no cae una de esas aquí creo Creo que por el turno Aquí no cae una de esas No, cae una de esas aquí No, 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 no Hay que acercarnos a los bunkers, venga, ahí siempre hay gente Eh, hay uno ahí, en 275 No, no, hay que arrematarlo Ahí va el amigo, va el amigo Le meto granada para la... No es perdición, le meto granada eh Dale, dale Salte, apártate eh No, no, los dos Se ha muerto De tal manera Ya no, lo estoy tirando No, me pego, ah No, me pego, ah No, no, lo pego Un tipo de transición No, no. No, ni una de esas No, ni una de esas Encuentrón No, no, no hay No, no no, no Aquí por eso salen disparos Ah, aquí hay uno que no es pez Acá no creo que hay algo Sí, sí, sí No, no. No, 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 no Me son mancos aquí Dale, estoy para la de 5, dale Me de espalda, sí Toma, toma, acá tengo, tengo ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? Acá, 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 en ese dos, no estoy... Ahí entró, men, ahí tienes que llegar, tienes que llegar ahí A la cargada ¿Dónde, men? ¿Dónde, men? Dispara atrás En el fondo, vamos a ver Cargada aquí, si te gusta, cargada Tengo, tengo, también No hay nadie aquí Pucha, después, ¿qué era el disparo? ¿Por qué eso está...? Yo pensé que iban a venir al drome, pero no viene al drome, si quiero Eh, aquí cae, ahí cae, ahí el 120, el 120, cayó Con el drome, está acá Al, ala, lo está dando un buen Eh, quiero el disparo, men Y viene más rápido Ahí cae el drome en cinco, vamos a decir que la cae drome lo podemos ir viendo Es a la derecha, quiero decir, ¿no? En... En... Allá, en 20 Ah, sí, sí, ahí hay gente, mira Sí, 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 al fondo, al fondo Fondo, fondo, fondo ¿Qué haces? Tomárenme, disparanme, disparanme Me disparan desde 320 Sí, sí, ahí está Ahora, cubríseme en busca de cobertura Bueno, voy a ir al fondo Voy a... En la B1, en 355 Voy a ir corriendo Sí, eso no es la realidad Está muy lejos para que lo pegue El drome, el drome, el drome Vamos, vamos al drome Ahí está Ahí está En esa casa es de él ¿La casa es de él? Ahí está, en ese Ahí está, en el drome Ya lo he tirado Ya lo he tirado Ya lo he tirado Ya lo he tirado Ya ahí está, lo he tirado, men Es mentir las cosas Ya lo he tirado, men Lo he tirado, lo he tirado Ahí está ¡Jadete quieto! Vamos, reventémoslo Espérame, espérame, apatangas conmigo Ya está fuera Ya está fuera Creo que tiene la del médico, men Fíjale, 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 Fíjale Fíjale, Fíjale, Fíjale... ¡Pállame, lállame! Me quiero, me quiero No tenía donde descubrirme, men Aquí viene, aquí viene por 200 Bueno, no hay No hay Por 200 vienen Acercate la granada, que morir como no Y ahi esta malagrosa Primero le di Le di men, le di Yo tambien le daba Ahi voy men, ahi voy Es hacker men, deja de hacker Oye le van a alcanzar, sigue matando Sigue matando Ahí esta Si si Agachate, llegas y si te agachas al toque Tienes ahi varios Tienes ahi varios Tengo un perro Me agarro de espalda 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 Si, poder Lleva a tres ya Necesito balas Necesito balas Rápido Dicomido Espera 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 Te voy a hacer Colocando Me agarro de espalda Algo Noda Me agarro un acta Me agarro ni si me clavan No 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 te pego un acta Te puedo hacer unworld Ya ya, conseguí, conseguí Además Me agarro un acto Tu pro caes Me anda a un acto Me agarro de espalda Poromafür Me agarro de espalda Tu coques atrás, 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 atrás Solisius, atrás, en el árbol de 345 345, en el marco no lo pueden marcar está bien tocado saltemos mingas, saltemos lanzo de granada estoy atras, estoy en el fondo se cubre se cubre el árbol en la parte izquierda ya lo estoy tirando a la granada este pedazo ahí va uno corriendo estoy listo, solo corriendo ahí espera, espera, lo requee, lo requee, lo requee, lo requee ¿dónde estás? no, no, mi amigo mi amigo, mi amigo debe matar ya, elimina el árbol ¿dónde está el otro? a la verga, estaba el amigo ahí, me... la madre me han estado bien asustiado, bebé me han saltado a los del árbol, ven a ver si los encuentro todavía ya me perdí la podemos hacer, la podemos hacer todavía ala, que lag, no puedo jugar así el 1-1 es asqueroso el lag no se puede si la que horrible, ay, saca la boliza te espalda, te espalda, te espalda ya, me entendí esta mi K14 mi K14 sin tirado el perro uy, pero tenemos ventaja descomunal, eh si bien, pero tienen mejores armas ahí ahorita vamos, hay que matar a 4 4 tenemos que matar nada más y rematarlos Simón me acargo a Drom, men sí tengo la de Drom ¿ya? Sino hay gente hay gente hay gente hay gente tengo la del médico saluda la recargo La recargo, me la recargo Si la pudiera escurrir sería... genial Viene que saltar otra vez Madre viene que saltar otra vez Creo que tengo que acatar... Uhhh... Uhhh... A la par lo tenía el perro Uhhh... A la menos cerramos un coche de oro Yo te espero, no? Si, si, hasta la tarde Hasta la tarde ve a las 5 o... A la hora que pueda